y de ahí algo que le ha movido de acá a la esta la 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 está helando pero no mucho no sé si los controles o algo o pregúntale a chicos que le cambió el otro día vaya vaya aquí la vamos a dejar lo que está bueno el espacio para tener porque la caminadora no entiende el toma dice que cambiarlo y camila yo te esperé venir a te esperé que vinieras cuando cuando 136 200 pesos y cómo va a bajar de peso y no hace dieta ya ha visto comer a julio la camila pero ella no se activa con julio también con el diablo se activa también cuénteme cuénteme 158 157 pesos y pesaba como 130 y algo 40 y algo es que viene la chica con la función o por eso es gordita yo estaba así ya ven se fue la diana pero aquí tenés para ver si tiene también aquí hay y no se diga y 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 Si vas a ver este año cuando vas a tocarle la papada Hablame como Pablo Oiga fue como que Se me fue la mami otra mami pero me haGO Chichita Hola Chichito 758 pesos chudas 158 pesos chudas 158 pesos chudas 158 pesos chudas Osea que igual que Paz ya bajamos 158 pesos chudas 158 pesos chudas 158 pesos chudas y el calorcito y también eso venga 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 ya sabe el chambre 4 dijeron hoy adiós mire quiénes no están bien ajá ajá es que no saben otra que ya todos sabían también otro que todos sabían ajá la norma no porque aquí estaba aquí está jajaja debiéramos no viste a la turbina que la inflación así que muchas gracias sí porque ahorita estamos lo que queremos estar no más así que gracias no por eso pero pero sirvió de turbina para que las que no querían estar ya no estuvieran a la hora de la comida ahora en la mañana que venía entrando el sol estaba allá en mi espalda y venía caminando yo así cabal hacia los dos lados y el chivo a través pero me pero otro chiste otro historia mejor dicho lamentable que siempre me había puesto una camisa que me va me quedaba bien bien pipirina y ahora me la quise poner no me entraba no dije no pero en el sol la sombra hija la sombra si bien bonito no voy a bajar voy a bajar voy a bajar primero dios la visita la visita me nomás que eran poquitas cosas usted yo veo una gran a desde cuando me dijo que iba a venir usted usted ya día verdad me haya dicho que quería venir cierto jacón que estuvo a punto de no venir verdad que me dijo que si no es que si vamos a salvar por favor que la avisara parece va no que si se iba en paraguata ah paraguata angie 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 dios la bendiga muchísimo y gracias por esta bendición de dios que me ha dado ya basura angie ese es de henry te estoy diciendo hombre Messi 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 poderosas vio re no se recuerda que pidió en un video pidió en un video vio el video ese ajá si ajá ajá ahorita la va a sacar el que le pasa el dato que va a decir si la quieren ver cuando tenga puesta no es para otra persona que se va a hacer que no lo hay a a ok este es de melisa la cuca para la cuca de la jenny a la cuca de la jenny a pues tanga no viejo ah estamos de cama pues ah gracias de girasoles mira a la jenny si grita pues y el vestido que tiene girasoles es buena jenny y un vestido de girasoles ah ya no te queda que no dice nada que el baile de la gradación gran pantaleta que andaba en cual chiquita pantaleta que y los aritos que te tiene ahí los tengo mi amor lo que pasa es que se me inconga y salen en broma ahora mejor es otra vez que me pongo el vestido no me voy a poner calzón no te pongas calzón que es más fácil o un hilo a compre mire y rojo tanguita guapo chica viento quiere verla quiere verla quiere verla mañana mañana se la ponga mira pero viejo es que la vas a ver ahí nada más vos quiero un jean ah jean ah jean ah jean ah ah ya ya ah ah mire la vez ah 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 pero a hueler ah mira la angie 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 ella me pone de eso no es muy decente para ella yo tenía bastante de eso sí sí de tigresa ganaba pero la otra nariz y mar y como lo vio sonándose que es como una faja brasier centro babydoll como llama eso vaya ya no tienes con quién compartir de niños mira pero me muere la camisa del igualito 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 es que me gusta que te pongas siempre cuando vamos mañana buena pasión va si se ve bonita cuando va subiendo la sensor y yo voy abajo está bonita puro y la soleva está bonito saben tus gustos